La ciudad no es la gente, como dicen los urbanistas. En verdad, la ciudad es el mercado. Así quedó sellado desde hace décadas, en realidad hace más de un siglo, cuando el carro se impuso y para él mismo fueron rediseñadas todas las urbes existentes, además de planeadas todas las que surgieron luego del ronco sonido de esos motores que circulaban. Y ahora sí que es cierto, a toda velocidad y por todos sus costados, quemando gasolina o algún otro derivado de petróleo. Desde entonces el carro lo determinó todo. En realidad, el capital y las posteriores multinacionales fabricantes de automotores, empezando por la Ford, impusieron sus intereses. Antes visto como un factor de estatus, con los años, con su masificación, en gran medida dejó de ser tal, reservando tal realidad para quienes pueden exponer su riqueza montados en carros de lujo, hasta convertirse en una mercancía necesaria para ganarle tiempo al tiempo, para ser más eficiente para el capital, para mercadear mejor la fuerza de trabajo, para transportar a la más importante de todas las mercancías, la fuerza de trabajo. Y con su masificación, la ciudad y sus habitantes experimentaron graves consecuencias. Contaminación en ascenso producto de nubes de monóxido de carbono, pero también del estruendo salido de sus máquinas, y que fue dejando el territorio sin sitios apacibles. Algo que cuando la crisis ambiental evidenció su realidad, obligó a quienes fabrican los carros a controlar la quema de los gases, aunque no tanto en Rusia. Es una realidad que podría aminorarse si la prioridad para el transporte la tuviera lo público y no lo particular. Si lo prioritario fuera el transporte masivo, eficiente, amable con el ambiente, accesible para todo el público, con posibilidad de que este intervenga en su monitoreo y funcionamiento en general, de suerte que la ganancia no fuera el propósito de su funcionamiento, sino la calidad de vida de los millones que habitan aquí y allá. Pero no siempre cumplen con el propósito o mandato de distintos organismos de respetar el medio ambiente. O mejor dicho, no les interesa cumplir ese mandato y si ganar más dinero ahorrando costos. Y para ello, maniobran las tecnologías que incorporan los carros actuales para ocultar los efectos reales que tienen sobre el ambiente. Pero tal maniobra se fue saliendo de caos. Recordemos que en 2015 un escándalo salpicó a un consorcio emblemático de la industria y la cultura de Alemania, la Volkswagen. El motivo, colocar en varios de sus modelos un software para eludir los estándares ambientales vigentes en varios países. El engaño lo descubrió una pequeña organización no gubernamental de Estados Unidos que monitorea el transporte limpio. El máximo dirigente de la Volkswagen, Martin Winterkorn, reconoció la manipulación y prometió esclarecer el asunto. Y lo hizo demostrando finalmente que él y otros directivos sabían del fraude. Estados Unidos fue el primero en llevar el asunto a tribunales. Ordenó revisar casi medio millón de vehículos de la transnacional en California y le impuso una multa multimillonaria por violar las regulaciones anticontaminación al manipular los niveles de óxido de nitrógeno de sus coches de combustible diésel. Luego lloverían denuncias en Alemania, Francia y otros países. En total, 11 millones de vehículos manipulados. Las acciones de la automotriz cayeron en el mercado por engañar a sus clientes y a las agencias gubernamentales que velan por un ambiente limpio. Ha pagado en el mundo hasta ahora más de 33 mil millones de dólares por concepto de multas, acuerdos financieros y compensaciones a clientes. Pero siguen sus problemas. Recientemente, la justicia alemana dictaminó que los propietarios que vendieron sus coches Volkswagen, equipados con motores diésel manipulados, aún tienen derecho a ser compensados por la transnacional, algo que también determinó un tribunal holandés 3 mil 700 dólares si era un vehículo nuevo y 2 mil si era de segunda mano. En varios países la productora de vehículos no indemniza todavía a los afectados por el Dieselgate. La Volkswagen no es la única que sigue en la mira de las autoridades. Hace un año la empresa italiana fabricante de los coches Fiat fue imputada en Francia ante las sospechas de que utilizó programas para ocultar las emisiones contaminantes reales de algunos de sus modelos con motores diésel, lo que redundó en la salud pública. Hicieron algo semejante los conglomerados Renault, Peugeot y Citroën, el expediente judicial sigue abierto. Además, hace 5 años la oficina antifraude francesa acusó a Carlos Gossem, llamado el dios del automóvil. Entre 2005 y 2019 dirigió las transnacionales Nissan de Japón y Renault de Francia. Igualmente era líder en una alianza entre ambas empresas y Mitsubishi. Pero Gossem estaba al mando de toda la cadena de engaños para manipular los motores y cobraba sumas millonarias no autorizadas por las empresas citadas. Gossem, de origen brasileño, también tiene la nacionalidad francesa y libanesa. Protagonizó una espectacular fuga luego de que fue detenido en Tokio por las autoridades. Hoy vive en Líbano, que no tiene tratado de extradición, con Japón. En cambio, a los estadounidenses Michael y Peter Taylor los entregó Estados Unidos a Japón y ahora enfrentan tres años de prisión por ayudar a Gossem a escapar. También Greg Kelly, ex colega de Gossem en Nissan, ahora bajo arresto domiciliario en Tokio. Lo acusan de ayudar a su ex jefe a maquillar sus ganancias. Kelly niega los parques. En los procesos antifraude en vehículos automotores, los directivos de las empresas involucradas niegan haber participado o saber de las manipulaciones. Mas todas las evidencias aportadas en los tribunales que los juzgan muestran lo contrario. En Francia, el Departamento de Control de Fraudes midió los engaños de la Renault en los controles de sus motores Euro 5 y Euro 6B. Se encontró desviaciones de hasta 377% entre las mediciones de laboratorio y las realizadas en condiciones reales. Y en cuanto a Martin Winterkorn, quien dirigía a la Volkswagen hasta rindió falso testimonio en el Parlamento alemán. Pero tanto él como otros tres ex directivos del consorcio indemnizaron a su antigua empresa por 300 millones de dólares. Los efectos del Dieselgate están lejos de concluir. La justicia francesa, por ejemplo, sigue investigando por fraude a los fabricantes de los coches Renault, Peugeot, Volkswagen, Fiat, Maserati, Chrysler, Alfa Romeo y Citroën. En el curso del mes de agosto deben compadecer varios directivos implicados en la manipulación de los motores. Delincuentes de cuello blanco que propician daños a la salud pública y el medio ambiente. Al final, decidan lo que decidan, estamos ante el reto de repensar las ciudades y el transporte, la vida en todas sus dimensiones, para garantizar ciertamente que la gocemos en dignidad, garantizando a su paso que quienes juegan con la misma, en su afán por unos billetes de más, queden impedidos para ser parte de la nómina de cualquiera de las multinacionales. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y hagan parte de nuestro refuerzo contra la desinformación. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. ¡Gracias!